Bueno, tenemos por aquí a Fernanda Aristigueta, nuevamente en San Cristóbal y de mil maneras atacó en la selección nacional, pero no le ingresó, ¿no? Sí, bueno, a ver qué pasa de esto, que creamos bastantes ocasiones de gol y bueno, no la metimos, es responsabilidad nuestra, pero bueno, creo que se pueden sacar cosas bastante buenas en esta mezcla. Venezuela lo intentó por la banda derecha, por la izquierda, pero también estos partidos se dan, donde ataca, ataca, ataca y lamentablemente no se logra definir. Sí, bueno, como es, creo que es responsabilidad nosotros los de Río que no supimos concretar, pero bueno, se pueden sacar cosas buenas y se vino a buscar algo y creo que por momentos conseguimos eso. Creo que uno de los aspectos positivos es que el grupo se vuelve a encontrar, vimos por allí la opción, hoy José Martínez ha acompañado a Rígola Aristigueta y Salomón Rosón, y puede ser por allí en dado momento lo requiera partido con Chile, que es lo importante, donde se pueda dar y allí sí se puede concretar, ¿no? Sí, bueno, yo sé, en especial, creo que está viviendo un momento excepcional, hoy lo demostró con un golazo, bueno, de verdad que el momento que está viviendo la mayoría de este grupo individualmente es bastante bueno. La última tuya muy cerca, ¿no? El palo izquierdo. Sí, bueno, tuve, tuve tres, una muy clara que, bueno, el arquero se consigue, como dije antes, responsabilidad nosotros los de Río, yo tuve eso, no la pude concretar. Bueno, Fernando, tranquilo, porque el fútbol está de revancha y de eso trata este deporte. Sí, bueno, claro, uno tiene que tratar de olvidar, ya cada quien tiene que regresar a sus clubes, siempre con la mente puesta en el partido con Chile desde allá. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Aristiguet. Bueno, tenemos a Joandri Orozco, jugador que ingresó en el segundo tiempo y que por allí le dio un campeón importante a la selección para apartar el partido de hoy, ¿no? Sí, bueno, contento de volver otra vez nuevamente a la selección, me siento alegre por marcar este gol. Me he marcado y se lo he dedicado a mi hijo que llegó hoy de Alemania y, bueno, ahora a trabajar, a seguir adelante y para estar nuevamente, otra vez nuevamente con la selección. Joandri, era el partido 19 con la selección y por fin llegó el gol, te estrenaste con la selección mayor con gol. Sí, creo que partí el 19 y con ese número 19 fue con el que jugué ya en el Mundial de Egipto 2009. Me siento contento por haber jugado hoy, de volver a la selección nuevamente y de volver a marcar y aquí en casa, como quien dice, aquí en Táchira, de juego yo. Bueno, ya el balance, lo que te dejó esta selección con estos jugadores experimentados y el objetivo, pensando en Chile. Sí, bueno, ya hay que manejar algunas cosas, hay que trabajar en los errores que cometemos. Y también esto hay que aprenderlo día a día. Creo que el día va pasando y hay que seguir trabajando para mejorar y, bueno, esperar el partido que es contra Chile, que es importante. Bueno, los tres son importantes, pero primero el primero. Bueno, quizás en tiempos atrás los jugadores tenían que estar en el extranjero, pero hoy en día César Faría en esta selección, lo que le importa es que los jugadores estén en forma. Y con el Táchira se ve que vas por buen camino. Sí, creo que vine, regresé otra vez nuevamente a Venezuela para volver a ver minutos y volver a la selección. Creo que el técnico lo decidió así, de hacer convocado, me convocó a mí y creo que estoy aprovechando esta oportunidad. Yo hoy pude marcar, gracias a Dios, creo que estoy nuevamente aquí en la selección. Me mostré hoy y, bueno, ahora a trabajar para seguir mostrando. Antes del partido con Chile, va a estar Chile, tendrá este partido. Así que seguir trabajando y, ¿por qué no? Ganarse la titular a John Santiago. Sí, bueno, trabajar y el técnico decidirá todo. Bueno, muchísimas gracias a John y a Orozco. ¡Gandry! Bueno, tenemos por aquí a Joseph Martínez. Gran jugada, esa es la del primer gol, ¿no? Sí, bueno. Bueno, eso ya ha sido más perfecto, sí. Lo hicimos ganado, pero, por nada, muy contento con lo que dice la selección hoy y seguir trabajando. Estos partidos de preparatoria te dan, no tanto el resultado, pero hoy, por momentos, parecía a Joseph Martínez cumpliendo la orden de Salomón Rondón, guapiando, recibiendo balones, oxigenando al equipo. Así que también se puede utilizar en ese aspecto Joseph Martínez, ¿no? En cualquier partido. No, no, esto es de 11 jugadores. La verdad que yo me siento bien jugando con Salo. Seguramente el que esté con Salo, el que esté jugando, lo va a hacer lo mejor posible. Estamos tratando de hacer las cosas bien para llegar a Santiago con la mayor posibilidad de conseguir puntos. Y, bueno, ahora regresar a los equipos con la mentalidad de seguir trabajando y esperar el partido contra el Chile. Vienes enrachado con tu equipo y también te vas marcando gol. Sí, bueno, creo que hay que tener los pies sobre la tierra y seguir trabajando esto de día a día. Esperemos que las cosas sigan como están ahora. Bueno, Joseph, muy amable. Era por aquí Joseph Martínez. Bueno, tenemos a capitán de la selección nacional. Bueno, Arango, ¿tu balance de este partido hoy contra Bolivia, el 2 a 2? No, yo creo que hicimos un gran partido. A pesar de que ellos se nos fueron arriba, tuvieron dos ocasiones por ahí. Pero creo que ha sido de los partidos donde hemos fallado muchos goles. Por ahí yo creo que mínimo 8 o 10 ocasiones estuvimos para marcar. Yo creo que eso es lo que nos falta, ser contundentes adelante. Creo que hicimos un gran partido y se anotó. Fue afectar de cierta manera el poco tiempo de preparación. Llegaron el lunes, entrenaron ayer y hoy ya jugaron. No, yo creo que eso es poner excusas. No, yo creo que a pesar de que llegamos el día lunes, mostramos un gran partido. Corrimos. A pesar de que el campo estaba muy pesado, con la lluvia se puso mucho más pesado. Pero mantuvimos el ritmo del partido. Creamos muchas ocasiones. Detocamos muy bien la pelota. Y lamentablemente se consiguió la victoria. Y esto definitivamente del fútbol, días como hoy, que se ataca, se dispara a media distancia, el terreno mojado, pero lamentablemente no entra, ¿no? Bueno, hay partidos que toca jugar de otra manera, por la dificultad del rival, de la característica del rival. Pero tenemos jugadores para intentar jugar al fútbol. Hay veces que salen, hay veces que no salen. Hoy salió, jugamos bastante bien. Ha salido contra Paraguay, ha salido contra Colombia. O sea, ha salido en varias ocasiones. Y hay ocasiones como el partido contra Uruguay, que Uruguay, que sencillamente estuvo como un bloque y no pudimos mostrar el fútbol que queríamos hacer. Pero el fútbol es así, ¿no? Son cuestiones de que hay veces que salen las cosas y hay veces que no salen. Tres finales, la primera será el 6 de septiembre contra Chile. Sí, tenemos tres finales que, como tú dices, comenzamos el 6 de septiembre y tenemos que ir a buscar los tres partidos, pero con inteligencia, ser inteligente, no ir a buscar los partidos a lo loco, porque nos puede importar las eliminatorias, nos puede importar un cupo, ¿no? Bueno, era Juan Arago.